¿Qué es lo que yo? ¿Catáte? ¿Qué es lo que yo? ¡Paraigatou! ¿No es así? ¿Adiós? ¿Pensas las manos? ¡Pensas las manos! ¡Pensas! ¡Pensas! ¿Han! ¡Paraigatáteos! ¡Pensas! 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 y 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